Madres de los niños y niñas víctimas de los ataques terroristas, el pasado 1 de abril en el preescolar del Ministerio para Vivienda y Hábitat introdujeron un recurso de amparo ante el Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente para que el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, cumpla sus funciones en materia de seguridad para los ciudadanos de este municipio mirandino. El representante legal de estos padres destacó que la acción de amparo es para que la primera autoridad del municipio de Chacao no permita nuevos hechos terroristas que pongan en riesgo a los 89 niños que acuden al recinto escolar. Y por otro lado, queremos dejar también en evidencia de que el alcalde, Ramón Muchacho, de modo negligente, evidentemente negligente, no hizo absolutamente nada para proteger a estos niños, aún sabiendo la policía de que esto estaba ocurriendo. Se quedaron de brazos cruzados, mientras estos vándalos terroristas estaban atacando las instalaciones, existiendo niños adentro. Catiusca Carmona, madre de una de las víctimas de este ataque, explicó cuáles son las condiciones que ahora tienen que padecer para desempeñar su trabajo y darle atención a sus hijos. El área quemada fue el área de sistemas y redes y, bueno, prácticamente todo el ministerio está totalmente tecnológico y, bueno, nos afectan tanto los sistemas de atención al ciudadano, sistemas de FAMI, como tal, que es el seguro de nosotros y nos afecta también en el sistema de vivienda como tal. ¿Cómo se están haciendo nuestros compañeros con los niños? Bueno, hay unos que, bueno, que no tienen la dicha de que le cuiden a los niños y tienen que llevarlos a las instalaciones. Para este sábado, trabajadores del Ministerio de Educación, conjuntamente con funcionarios del Ministerio de la Vivienda, realizarán jornadas de limpieza para recuperar los espacios destrozados de la Casa Cuna, donde albergan más de 89 niños. Luis Ugas, La Noticia.